México al hombre considerado el más obeso del mundo, pues llegó a pesar mil libras. Ayer les dijimos que lo iban a operar, bueno ya el procedimiento concluyó, los médicos dicen que se encuentra estable y que se está recuperando. En la cirugía de bypass gástrico le cortaron tres cuartas partes del estómago esperando que esto ayude a que se sienta satisfecho comiendo muchísimo menos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.